Aquella estrella de allá hoy brillará por ti Tus sueños se realizarán, siempre ocurre así Hazle saber que la quieres Hazle saber lo que sientes Hazle saber que la quieres mucho, mucho y siempre Hazle saber que la quieres Y para siempre En el amor no vas a dar así por hecho Hay que sentirlo bien para poder de ti Es tu amor Es tu amor El amor es tu amor Es tu amor Es tu amor Que tu corazón te mande o te quede Hago todo lo que te diga Y siempre te amaré Eso es amor Eso es amor Dulce amor Mecer cada sensación Cada atardecer Al caer el sol Vuelvo a imaginar Que hay algún lugar donde debo huir Que la vista del cielo y el mar enfrente ¿Quién sabrá? Seré más allá Y si el viento que sopla de cola es fuerte Me llevará Si hay algún mundo nuevo descubriré Ya sé Que aquí todos en la isla Piensan Que son muy felices Todos se dejan llevar Ya sé que todo el mundo en esta isla Tiene un sitio concreto Todos tienen su lugar Puedo liberar Con falta de pasión Lo puedo intentar Seguiré mi rol Pero esa voz Canto otra canción ¿Qué me pasa a mí? Por mí Por mí Por mí Es un pierno y el mar Y me queda ¿Y quién sabrá? Si hay más allá Y parece llamarle desde allí Con gran fuerza ¿En aquel lugar? Y detrás del sol allí quiere vivir Ella es una buena chica Y en un hombre echa su medida Donde su ventana pasándole vio Ella recibió tú que quieres, le preguntó ¿Qué hago así quiero yo? ¿Todo el tiempo para ser mejor? Sí, hago así como tú Al ver el tiempo me sube ¿Qué hago así quiero yo? ¿Todo el tiempo para ser mejor? Sí, hago así como tú Al ver el tiempo para ser mejor? Él toma en una devusión Que tiene llegado a una conclusión Que cuando crees que todo lo sabes Alguien llega a ti y te muestra algo que no ves ¿Qué hago así quiero yo? ¿Todo el tiempo para ser mejor? Sí, hago así como tú Al ver el tiempo me sube ¿Qué hago así quiero yo? Alguien para ser mejor? Sí, hago así como tú Al ver el tiempo me sube ¿Qué hago así quiero yo? Alguien para ser mejor? Alguien para ser mejor? Sí, hago así como tú Al ver el tiempo me sube Algo así quiero yo Alguien para ser mejor? Alguien para ser mejor Alguien para ser mejor? Gracias por ver el video.